Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Dios fue bueno con ustedes porque hace calor. A los de mañana no sé por qué, no sé qué tiene Dios con ellos, ¿verdad? En vez de hacerle pasar por agua, le va a hacer pasar por hielo. Aunque no canten victoria porque acá no sé qué hace esto, pero es helado, hermano. Que prepárense, hermano, ¿sí? Pero no importa eso. Eso voy a hablar también hoy. Cómo nos estamos bautizando hoy, cómo se bautizaban en la antigüedad las personas. Así que presten atención porque voy a tratar de predicar cortos. Si me pueden poner el contador, voy a tratar de terminar en 20 minutos porque también quiero, si alguien siente de ustedes dar un testimonio de un minuto o unas palabras de un minuto, vamos a darle la oportunidad ya que no somos tantos. Cuando ante la pandemia nosotros nos bautizábamos, eran 100, 120 eso. En serio, hermano, nosotros no quedamos acá hasta las dos de la tarde y eso. Hoy tenemos la bendición de que seguimos siendo muchos pero dividimos en grupos para que tengan la oportunidad del que quiera decir algo, lo haga. Y de fe de lo que está haciendo. No es obligatorio tampoco si lo quieren hacer. Pero vamos a empezar a ver, el bautismo. El bautismo es una de las formas de identificarnos con Cristo. Es una de las formas de identificarnos con Cristo. Si decís ser creyente, no tendrías ningún problema de identificarte con Cristo. Es fundamental hacerlo. Si decimos ser lo que somos, no vamos a tener problema de demostrarlo públicamente. Ahora, si voy a decir tengo vergüencita, entonces algo pues nos cierra. Es como que vos le digas a tu amada o a tu amado, te amo, pero en público no digamos nada porque viste que tengo un poco de vergüenza. ¿De qué tenés vergüenza si la amas? Algo pues nos cuadra ahí. Nosotros decimos amarle a Cristo, pero muchas veces tenemos vergüenza de identificarnos con Él. ¿Por qué? Tenemos que analizar nuestro corazón. Ahora veremos su importancia y por qué debemos de hacerlo. ¿Por qué debo de ser bautizado? Para ustedes y para los que todavía no lo hacen. Escúcheme bien, porque Cristo lo mandó. Con este solo versículo yo tengo que cerrar la Biblia e irme. Nosotros tenemos que hacerlo porque Cristo lo mandó. ¿Dónde está eso? Vayamos a Mateo 8, 19 al 20. Vamos a irnos mucho a Biblia, hermano, así que repárense. Mateo 8, 19 al 20. Dice así, por lo tanto, vayan y hagan discípulos, Cristo está hablando, en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Cristo mismo a sus discípulos le mandó ir a predicar y a bautizar. Otro, es testificar públicamente nuestra fe en Cristo. ¿Dónde está eso? Vamos a Juan, Primera Juan 2, 3. Primera Juan 2, 3. Me encanta. Eso habla de nuestra fe. Dice así en Primera Juan 2, 3. Si no pueden encontrar rápido, anoten y después verifiquen en sus casas también. Dice así, como sabemos, como sabemos si hemos llegado a conocer a Dios, si obedecemos sus mandamientos. Yo quiero saber si vos sos cristiano, como si obedeces sus mandamientos. Y el mandamiento fue claro en Mateo 8, 19 al 20. Que es no bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, otro motivo importante de por qué es importante ser bautizado es por seguir el ejemplo puesto por Jesucristo mismo. Y esto me encanta. En Marcos 1, 9, habla sobre el bautismo de Cristo. Cristo se bautizó, el Hijo de Dios se bautizó. Uno recordará las películas de Semana Santa cuando Juan el Bautista lo hizo. ¿Se recuerdan, verdad? Él fue el primero en dar un ejemplo de bautismo. Y en Marcos 9, 1 dice, En estos días llegó Jesús desde Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Él fue un ejemplo de bautismo. Él mismo. Públicamente lo hizo. O sea, tenemos tres razones por qué debo de ser bautizado. Primero, porque Cristo nos mandó. Segundo, porque es testificar públicamente de nuestra fe en Cristo. Y tercero, es para seguir el ejemplo mismo que Cristo nos dio, porque Él se bautizó también, siendo el Hijo de Dios. Ahora, ¿cuál es el sentido del bautismo? Escúchenme bien. Primero que nada, el bautismo ilustra la muerte de Cristo y su resurrección. Dice en Colosenses 2.12, Colosenses 2.12. Nuevamente, anoten. Y si buscas rápido, encontrás y le des conmigo. Sepultados con Él en el bautismo. Escúchenme bien. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que se levantó de los muertos. O sea, fuimos sepultados con Él en el bautismo y también fuimos resucitados con Él en el bautismo. Justamente eso nos lleva al segundo punto. Ilustra una nueva vida como creyente. Y escúchenme bien. Romano 6.14 dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Vos te estás bautizando diciendo, soy un viejo hombre, una vieja mujer que muere hoy con Cristo y resucite una nueva. ¿Eso implica que sea perfecto? No. Eso implica que trates de hacer bien las cosas. Mientras tengamos esta carne, vamos a seguir cometiendo errores. Pero no podés dejar de crecer en tu fe. Escúchenme bien. El bautismo, y escúchenme bien esto, no le hace creyente. Es una prueba de que usted ya es creyente. ¿Entienden? El bautismo no puede salvarle. Solamente su fe en Cristo lo puede hacer. El bautismo es como el anillo del matrimonio, el cual es un símbolo externo del compromiso interno que se ha dispuesto en su corazón. Por ejemplo, yo no tengo mi anillo. Te pregunto, ¿soy soltero? No, ¿verdad? Pero ¿cómo si no tengo mi anillo? ¿Soy soltero? No, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver el anillo con mi compromiso interno e inclusive legal que hice con mi esposa? No tiene nada que ver, pero te apuesto que mi esposa ahora estará viendo la predica y estará enojadísimo, enojadísimo conmigo, porque no estoy exteriorizando mi pacto interno con ella. Pero quiero decirle a mi esposa que el propósito dice, para que entiendan, el bautismo no te hace a vos creyente, sino porque sos creyente, te estás identificando públicamente con él. ¿Entienden el punto, verdad? El anillo a mí no me hace casado, pero lo debería de llevar porque públicamente estoy testificando de que soy un hombre casado, de que hice un pacto con ella y de que no tengo vergüenza de decir que estoy con alguien que amo. Hoy vamos a estar haciendo un pacto, o mejor dicho, el pacto ya lo hicimos, hoy lo vamos a estar exteriorizando al mundo. Diciendo, esta es mi fe. Justamente está en Efesios 2, 8 al 9. Me encanta. Acá resume todo la salvación. Porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se jacte. No es que ustedes que van a tomar hoy el paso de fe, ser bautizado, a partir de ahora van a ser salvos. No, ustedes ya lo son y lo quieren identificar. Ahora, y vos me decís, entonces yo por qué me tengo que bautizar? Ya expliqué al comienzo por qué, ¿verdad? Porque es un acto de obediencia a quien vos amas. Porque le estás diciendo al mundo, no tengo vergüenza de quien me salvó, me rescató y me quitó de donde estaba. No tengo vergüenza. Quiero que todos sepan que yo le amo. Ahora, nosotros por qué bautizamos por inversión? Porque la religión católica, tradicional lo hace por aspersión, o sea, salpican. También las iglesias previstirianas, pero nosotros, ¿por qué? Porque Jesús fue bautizado así. Miramos el ejemplo de Cristo. En Mateos 3.16, dice así, 3.16, Mateo 3.16, por tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua, dice. En ese momento se abrió el cielo y vio el Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Subió del agua. Es decir que se zambulló en ella. No fue salpicado solamente. También porque cada bautismo en la Biblia fue por inversión. No hay un solo bautismo en la Biblia que fue por aspersión. Todos fueron por inversión. Hechos 8.36 al 39. Porque la gente dice, pastor, no puede, pero ahí en tu oficina nomás me he salpicado un poco así en la frente. Después voy a hablar de eso. ¿Qué dice Mateo? Hechos 8.36 al 39. Mientras iban por el camino llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua. ¿Qué me impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco nunca volvió a verlo, pero siguió alegremente su camino. Acá hay otro bautismo por inversión. La palabra bautismo significa inversión. La palabra griega bautizo significa sumergir, zambullir en el agua. Quiere decir meter en o debajo del agua hasta que quede totalmente sumergido. y como ya le expliqué, es el símbolo para el entierro, sumergirse y el mejor símbolo para la resurrección, subir del agua. Es un acto. ¿Quién debe ser bautizado? Todos los que creyeron en Cristo. ¿Cuál? Y pastor, yo quiero ser bautizado, ¿qué necesito? Creer en Cristo. Aceptarle al Señor Jesús como tu Señor y Salvador. Arrepentirte de tu pecado. Nosotros más que vencedores hacemos nomás todo ese protocolo muchas veces de hacer esos cursos para que vos tomes la decisión de una manera no solamente emocional. Las decisiones tenemos que hacerlo de manera espiritual y racional porque Dios también nos dio cerebro. Tenemos que entender lo que vamos a hacer. No podemos tomar a la ligera el acto que vamos a hacer hoy porque literalmente hoy hay un antes y un después. Yo quiero decirle a ustedes que ese acto de obediencia que ustedes están haciendo hoy y van a hacer hoy va a abrir una puerta de bendición sobre su vida y van a ver. Yo siempre me imagino como un cambio de guardia. ¿Me explico? Porque ese acto de obediencia, ese acto de querer identificarse con Cristo es una bendición. El solo acto ya es una bendición pero aparte yo siento mi corazón y la Biblia habla también de que un antes y un después para muchos se bautizaron. no es que no van a mantener problemas ni nada, eso, no. Pero hay algo que se desata en los cielos a favor de ustedes. Así que atiendan, esta decisión es muy buena, muy importante, muy importante. Entonces apenas somos bautizados, apenas creemos tenemos que ser bautizados. Yo quiero decirle porque prácticamente es todo esto. la Biblia dice que si vos tenés vergüenza de Cristo en la tierra, él va a tener vergüenza de vos en el cielo. Imagínense cuando vos llegas al cielo y digas ¡ay qué pelada vino Adolfo! ¿Y por qué Señor y vos tuviste vergüenza de mí en la tierra? Nosotros somos bendecidos en esta era, en este país. En la antigüedad ¿cómo se bautizaban las personas? Un caso, cuando esos los cristianos no eran perseguidos, se les llevaba a las fosas de los leones, se les decapitaba, se les mataba cuando se identificaban con Cristo. Cuentan las crónicas que cuando una persona iba a ser bautizada en una plaza pública lo hacían porque tenía que ser público su acto de fe. Se subían acá, le bautizaban los discípulos, el otro lado el soldado romano le decía a la ancianita ¡ay, le ayudo Señor! Y le subía allá en una carreta con barras para llevarle ya a las fosas leones. En los Estados Unidos vi varias iglesias, me encanta, en el frente de las iglesias tienen como una hermosa fuente, pero después vos miras bien la fuente y tienes escalones. ¿Qué clase de fuentes? Cuando ya hacen su bautismo agarran y lo hacen en la calle afuera, si tienen mar lo hacen en la playa, si tienen río lo hacen en un lugar público para que la gente vea el acto de fe que estamos haciendo porque no me avergüenzo de Cristo ni del Evangelio. Hoy nosotros estamos aquí, nuestra familia aquí, seguramente y espero que después de aquí muchos vayan y festejen aunque sea con un sándwich, hagan algo porque un día de fiesta somos bendecidos, estamos transmitiendo, la gente está viendo, está emocionada y yo te conté lo que pasó hace dos mil años, a mil quinientos años, hoy se da esas cosas, andate a un país árabe, musulmán, vamos a ver si puede hacer esto. Yo conocí un pastor en Marruecos, ¿para qué dije el país? No importa, donde se reúnen a la madrugada a orar y a leer la Biblia y él guarda la Biblia bajo el piso falso de su casa. Está emocionado porque en doce años convirtió once personas. En muchos países árabes, el árabe que está siendo evangelizado está obligado por ley de denunciarle al que le evangeliza o si no, ese también va a ser condenado. Imagínense cuando alguien toma esa decisión abandonar todo eso. Sus bautismos son callados, ¿por qué? Porque ahí se entiende. Acá nosotros vamos a entrar, es más, vienen así con un termómetro, a ver, ahí sí, está en la temperatura correcta. Ay, pastor, mañana no podemos y posiblemente pase, no sé, se hace mucho frío, ¿verdad? Susfender porque hace frío. Tenemos que bautizarnos ahora porque es invierno y después otra vez en agosto. Dios es bueno con nosotros, hermano. Y nosotros realmente dudamos muchas veces de identificarnos con ese Dios. Vivimos en un país que seguramente no es las mil maravillas de muchas cosas, pero al menos tenemos esa libertad de poder públicamente. nuestra peor persecución es que nos farrean en las redes sociales. Ay, pastor, yo no aguanto el bullying en las redes por mi fe. En otros países te matan. Somos bendecidos. Acá vamos a quitarnos fotos, acá está la familia, más de uno, yo sé que se vaya a comer asado y no me invitó pero no importa. Dios es bueno y aún así dudás. yo me decía pero pastor yo me bauticé de niño. ¿Saben por qué nosotros no hacemos así? Te voy a explicar por qué. Porque la Biblia dice el que cree es bautizado. Atiendan el orden, el que cree y es bautizado. Yo de niño, de bebé, no creía nada si no tenía conciencia. Pero sin embargo hoy de adulto yo tengo una conciencia, estoy tomando una decisión consciente de lo que quiero hacer. Nadie me está obligando a hacerlo. Ni más que vencedores jamás lo obligó a nadie. Todos los que están hoy bautizándose tomaron esa decisión solos. Nadie le dijo mira, tenía que bautizarte ya. No, es una decisión, una convicción personal. Yo me quiero identificar con Cristo porque creí y ahora quiero que todos sepan que yo creo en Él y que a pesar de mis errores voy a tratar de hacer bien las cosas. Voy a tratar de ser mejor marido, esposa hijo, padre, jefe. Porque hoy todos van a saber en quién creo, a quién sigo y quién es mi ejemplo. Sí, voy a cometer errores, voy a fallar, pero solamente estás a un arrepentimiento y a tratar de hacer bien las cosas para que Dios te perdone. Así que el acto que hoy van a hacer es un acto de fe glorioso. Dios le hizo en su misericordia nacer en Paraguay o estar acá en Paraguay porque es extranjero también donde podemos bautizarnos libremente, públicamente. Oramos por aquellos que no tienen esa bendición, oramos por los que partieron y no tuvieron esa bendición, pero hoy nosotros tenemos y en honor a ellos vamos a hacerlo también y vamos a ir al mundo yo creo en él, yo creo en Cristo, yo le amo, yo me identifico con él, voy a tratar de ser cristiano luego un pequeño Cristo, ¿entienden? Es como un embajador representa a él, a la fe y este acto va a ser un acto de fe, un acto que va a trascender, va a dar testimonio a otros. Yo quiero que todo lo que van a hacer hoy acá testigo de esto, tengamos la reverencia necesaria para lo que vamos a ver hoy. Yo quiero que si se entiende en tu corazón una palabra, no tengas vergüenza de decirlo, aunque sea un gracias, si no, no hay problema, tu solo acto ya va a dar testimonio de lo que es Cristo en tu vida. Así que paz, para el que no va a decir nada, pero el que lo quiere decir o siente en su corazón que Dios le guía a decir algo, hágalo, le vamos a dar la oportunidad, ¿sí? mucha gente dice, yo pastor no me puedo bautizar con mi familia, claro que te puedo bautizar a tu familia, pero no es necesario que esperes porque la decisión es personal, ¿me explico? Yo creo que acá hay parejas que se van a bautizar juntos o padres e hijos se van a bautizar juntos, espectacular, qué lindo testimonio y hay gente que se va a bautizar sola, no hay problema porque al fin y al cabo la decisión es personal, ¿entienden? Así que no esperes a que se convierta, yo tengo un amigo que esperó 11 años que se convierta a su papá, hasta que dijo una vez, no puedo seguir esperando, yo quiero bautizarme y se bautizó, le invita a su papá y su papá se convierte después del acto público que hizo su hijo porque ahí dijo ahora sí en serio le creo, increíble, ¿verdad? 11 años le esperó y Dios estaba esperando que él se decida a dar ese paso para que lo otro se dé. a la que le dé. No se despedie,